bueno entonces el día de hoy venimos aquí a apoyar a don jorge para hacer el movimiento de su casita va don jorge qué tal cómo está usted buenos días desde qué horas está usted trabajando aquí pues yo desde que entró la noche ya me levanto a desarmar todo toda la noche pasó trabajando aquí en el desborde y toda la noche quien es esteban el cuñado no el niñito ninguno me apoyó nada solamente en mis hijos pequeños pero ya parar de trabajar a las 3 de la mañana bastante usted pero bien que se vio el avance va miren fíjense que para mencionar hay mucha nosotros ayer le ayudamos un poco a escarbar acá como ustedes bien vieron en los vídeos anteriores pero queremos mencionar que él madrugó más que nosotros el día de hoy ya que nosotros de hecho madrugamos salimos a las cinco y media de la mañana de la casa pero estamos lejos pues nos levantamos tipo cuatro y media pero como estamos lejos entonces si nos nos entró un poquito la tarde y ya llegamos cuando el sol estaba saliendo de este lugar pero aquí estamos para ayudar y cuando llegamos él ya la tenía así miren ya lo ya casi desarmada se puede decir que a ella solo la mitad le hace falta para para poder desarmarla totalmente va entonces eso es lo que venimos a hacer el día de hoy y ayudarle para desarmarla y armarla nuevamente pues para poder hacer en ese lugar donde está esa casita la casita de lámina pero mucho más maciza mucho más segura y con material nuevecito no tiene clavos sí pero fíjate de que el travesaño que le puso ese es muy seguro ajá si esa es una forma de construir desde antes de hacer las casitas porque mi papá le ponía de esos travesaños y no se llevaba la lámina cómo está dani a trabajar vamos y ahora quién va a grabar yo ahora vamos a trabajar vos vas a trabajar querés trabajar vos hasta la vere se nos prendió hoy verá eso berenice y el niño este es el que trabajó hasta la madrugada verdad sí así es como dice pero bueno ahí ya con las herramientas los implementos de trabajo más al fondo vemos allá a pinpocho y que él ya está quitando las láminas y pues bueno amigos del canal xochepin miren esta es la casita al ahí tiene la ropa que le trajimos a qué bebés miren colgadita ellos pues sinceramente sus camas están en condiciones totalmente malas muchas miren esta y sólo tienen dos camitas las demás se duermen en el suelo y sinceramente aquí pues se les llueve miren muchas para dónde vas pues carmen para la camina por allá enfrente bueno sorprendido estoy de que la vera se vino el día de hoy con nosotros vamos a ver qué nos ayuda a la vera el día de hoy ahí va la berenice con la primera lámina qué pasó nada ok la Carmen inicia el primer proyecto aquí con nosotros, va Carmen no conocía la soledad solo los videos está bien, está bien está bien mirad que hay unos trajes nuevos que le han comprado si pues unos trajes que le hemos comprado a los secretores que le han mandado si, ya los había enfocado ahí están bien bonitos muchachas que creen ustedes, será que la terminamos el día de hoy de armarla y desarmarla ese es nuestro objetivo y no la acordamos aquí, estamos a la noche aquí para verlos los pequeños ahí afuera por los niños y todo bueno la vere ya está bastante grandecita vamos Alfonso ya está creciendo tu hija fíjate que si aparte que venga a ver como se trabaja para que valoren las cosas a veces uno como padre tiene que no solo darle amor a los hijos tal vez lo se espero que no me creci que valoren las cosas porque a veces a veces no lo tenemos todo pero si tenemos una comidita y hay un dinerito para comer entonces que ella vea como viven las demás y aparte que vea también a las demás personas que estamos ayudando porque ustedes son una familia beneficiada también aquí de de parte de los suscriptores que ven el canal como decía ella que si ella le ayudó le ayudaron a sacar unos escritores fue Mayrita que le mandó una ropa a ella y sus hermanitas y que Dios te bendiga Mayrita en diciembre entonces eso mismo como decía Berenice hay que compartir también verdad si así es bueno amigos pues muy contentos aquí y bueno esperemos de que les haya gustado estos videos como estamos aquí apoyando a esta familia a estos niños vamos a ir a enfocar allá como mira la Berenice ya puede hacer cositas vea ahí está cavando ya la Berenice ya está grandecita ya puede hacer más las cositas vamos ya lo puede hacer y fíjate que ahora también le hemos enseñado y ahora pues quieren ayudar a esta casita como gente que realmente damos gracias a los inspectores que nosotros somos unos beneficiados en nuestra casita entonces ahora como le digo va a tener que venir a hacer también por otra familia que también fue beneficiada en este proyecto ¿verdad? y sabes que venga a ayudar y que venga a forzar como se trabaja ¿verdad? si ok bueno amigos por aquí vemos a Carmen Carmen pero yo creo que estás muy rápido estás empezando a escarbar ahí si primero hay que quitarlo de arriba ajá entonces miren aquí está la doñita y ya casi casi estamos terminando aquí de desarmar la casa así que bueno primero Dios vamos a terminar este proyecto y pues para todas las personas que desean apoyar pues bienvenida sea su ayuda se les agradece en una gran manera y no solo nosotros sino también los los beneficiados de esta familia Abin Pocho así es gracias a Dios hemos recibido varias ayudas aunque nos falta no se ha completado muchas no se ha completado para esta casa fíjense de que acá miren ellos no les alcanzó alambre bueno alambre un poco tiene y acá pues usaron pita y como ya no les alcanzó la pita con cable amarraron todo eso un logro de veras vos pero pita no trajimos nosotros nosotros trajimos suficiente alambre pero será que alcanza bien alcanza tres rodillas para mí que para mí que era mejor la pita digo yo no creamos pero traemos esto bueno pues como ahorita se le va a hacer la casita nada más verdad para mientras que se le hace la otra verdad si pues entonces este con alambre cada uno siempre es seguro también verdad así es pero si alcanza el alambre ok si igual andamos cargando moto ahí para hacerlo mucho más rápido no y también trajimos un lazo que ocupamos hay cosas por lo que ocupamos aquí verdad si también men también así vaya pues entonces eh Danielita que te parece este proyecto Dani ah pues a que está bien pues porque ellos este están viviendo en unas condiciones muy malas este mirar el techo verdad y las láminas que estaban arriba del techo también de la de la mera casa dijo estaban bastante malas estaban así como ahoyadas no y las que tenía aquí en las esquinas también y había pedazos de nylon lo que era como el como se llama la pared digamos ajá 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 y pues que bueno y esperando en dios que se pueda terminar este proyecto si bueno entonces y la y la doñita que sería ahi esta ahi esta jaja en su cocina anda si anda a mi cocina ok amigos entonces miren ya que estamos terminando ahí de desarmar esto todo muy bonito eh trabajando aquí en unión Dani miren se la cara de muchacho mando ahí va de jalar varas a la carmen bueno que le cae en amor a la carmen carmen no te asustan estos trabajos ya no no te asustan no porque no te asustan porque pues no te enredes we te pone nerviosa de chamoy va bueno que pasa que la pita se ay pues ya le dabas en la jeta a la a la carmen bueno amigo bueno como estaba diciendo Alfonso verdad que era lo bonito de enseñarle a los hijos a trabajar porque la verdad que yo aprendí a trabajar con mi papá él nos llevaba a la milpa nos llevaba a veces cuando era así él trabajó en ulera y gracias a dios pues yo aprendí un poquito de lo que él me enseñaba verdad cuando era el proceso de ir a llenar las bolsas a sembrar y a trasplantar las plantas verdad del hule y así también trabajos del cañal bueno eso si no nos llevó solo nos contaba como era el proceso de la caña y todo eso verdad pero si bastante del movimiento de la milpa así gracias a dios que aprendí a él porque él nos sacaba con mi hermano pequeño nos llevaba a trabajar y gracias a dios bueno ahí aprendí un poco y ahora lo estoy ejecutando aquí en este lugar también ok así es miren pues entonces miren muchachas sinceramente esa cama en terribles condiciones ok amigos ha sido un gusto compartir este vídeo con ustedes entonces hemos ya casi terminado de desarmar esta casa y lo vemos nos vemos hasta el próximo vídeo entonces